Yo sabía que al final nos mató la policía, la asesina. Cuando la gente se convoca, se concentra, te das cuenta que algo habremos hecho bien. La consigna que nos lleva a 10 años sin Luciano, a 10 años de impunidad, es esta. Vamos a recordar a todos los pibes. A 10 años lo que nos queda es esto, la sensación de una causa que tiene un porcentaje muy alto de impunidad, que imposibilita a poder saber la verdad y obtener justicia. La mirada hoy es negativa, pero no aceptamos que no se mire hacia atrás. No aceptamos que no se mire hacia atrás. El 31 de enero, Luciano Arruga es secuestrado y desaparecido por la policía bonaerense, después de que se negara a robar para ellos. Luciano desaparece la madrugada del 31 de enero. Las primeras horas lo buscó mi mamá por el barrio. Después se hizo una denuncia en el destacamento del Loma del Mirador. También lo empezamos a buscar mi mamá y yo por todos los hospitales. De Luciano no había rastro. La causa quedó muy estancada hasta que, bueno, tenemos un dato concreto de que Luciano estuvo detenido en el destacamento, de que ahí le pegaron. Y bueno, la frase que a mí se me dice en ese momento es que a mi hermano lo matan a golpes en el destacamento. 2010. Al cumplirse un año sin Luciano, su madre denuncia persecución y amenazas por parte del personal policial. Tuve una persecución, fue muy notoria porque venían atrás mío y quedaron ahí esperando. Pasan por mi casa, hacen esas cosas, hacen esas cosas. La gente tiene miedo, mucho miedo. Me dijeron, no queremos decir nada porque no queremos que después a los dos, tres días pase un auto y nos llenen a tiros el local. 2011. Por insistencia de los familiares, se logra cerrar el destacamento policial del barrio. La estrategia judicial es dilatar la investigación. Lo que nosotros venimos denunciando es que el juez no hace lugar a todas las peticiones de los abogados. Lo que exigimos es que se detenga, que se procese a los ocho policías, pero que también se cierre el destacamento que es un centro clandestino en democracia. Cuidado en el barrio, que te andan buscando los de la seguridad. El 17 de octubre de 2014, a cinco años y ocho meses de su desaparición, familiares y amigos encontraron a Luciano enterrado como N.N. en el cementerio de La Chacarita. Cinco años y ocho meses pidiendo que se busque a Luciano. Y lo logramos con la aceptación de una vez corpus, que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como N.N. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad, el poco valor que se da a la vida de los pobres. Y sepan todos los familiares, el pibe de gatillo fácil, de las personas desaparecidas que nosotros vamos a seguir. Porque esto ya no tiene que ver con Luciano. Esto tiene que ver con la problemática de violencia institucional. Y esto tiene que ver con cambiar una mirada. Los pobres tenemos derechos. No se olviden de cabezas, de mulas, de obro y bordón. Dios no quiera que en la fila el siguiente sea asco. 2015. Condenan a 10 años de prisión al ex policía Torales por torturas a Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador. Imponer a Julio, Diego Torales, la pena de 10 años de prisión por resultar coautor penalmente responsable del delito de tortura. Según dicho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la autoridad de Lomas del Mirador de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga. Algo impensado que lográsemos una condena con tortura es que esto nosotros lo aclaramos siempre. Porque generalmente en la justicia, cuando interviene la violencia policial, a las causas, las nomenclas como a premios ilegales, inseguridades y vejaciones, como un exceso del uso de la fuerza y nosotros entendemos que cuando un policía maltrata a alguien que esté detenido, o en este caso un menor, que estaba prohibido que estuviera detenido de esa manera, está realizando claramente una tortura. 2019. Se cumplen 10 años de la desaparición de Luciano. Familiares y amigos llevan una década de lucha contra la impunidad y por el derecho a saber la verdad. La causa continúa en Pune, la causa continúa en una etapa de instrucción y esto no es nuevo. A 10 años seguimos diciendo, a Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Por el rostro te para la gorra, te dice, Salvate, alzete el buchón. O te sube al coche con luces a dar una vuelta siniestra. Soy Mónica Raquel Alegre, soy de la Villa, no se ature. Tuve un hijo, negro, brillero, que no robó para la policía. En tránsito 939.